Bueno amigos en el video del día de hoy vamos a hablar de una herramienta que solo se desbloquea al llegar a los 10 mil followers en Instagram Esta es una red social que ha estado perdurando durante mucho tiempo, es muy reciente y vamos a hablar de su comparación con Facebook y todas las cosas Así que quédense en este video y continuemos Bueno amigos antes de comenzar todo este video, todo este tema de la herramienta que se desbloquea al llegar a los 10 mil seguidores Quisiera ver que tanto apoyo le dan a un video que quiero hacer que sería el de si Instagram puede desaparecer en algunos años Si este video llega pongamos unos 15 likes estaré subiendo ese video, vamos a hablar de eso De ese tema que le han pasado a muchas redes sociales y le puede pasar a Instagram Pero hasta aquí voy a dejar eso, es cosa de ustedes, si apoyan, si le dan like Vamos a hacer ese video así que continuemos Y bueno amigos vamos a comenzar con una gráfica que compara a Facebook de Instagram Todos los usuarios que hay, no el número exacto pero si hay barras de comparación Instagram está de color verde, si es como verde Y Facebook que es el color azul Miramos los diferentes temas de fashion, beauty, interior design, de fotografía y no miro por la cámara Celebridades, estas barras que de por si Instagram les saca ya mucha ventaja Como vemos las celebridades ya muchas de las celebridades si están pasando a Instagram De que hace años, hace un par de años ya todas las celebridades se han ido de Facebook Y han migrado hacia Instagram Las compañías de belleza y de como se llama Si de belleza y de moda se han pasado también a Instagram Que han tenido mucho más éxito por el mismo hecho de que hay muchos más usuarios en Instagram Que en Facebook últimamente yo me recuerdo que yo usaba Facebook durante mi niñez casi Bueno si niñez porque tenía 10, 11, 12, 13 Como a los 15 años o 14 ya cerré Facebook porque ya no le encontré como que mucho rollo a eso Yo más que todo lo usaba para vincularlo con videojuegos Que eran los videojuegos fabulosos que tenía Facebook antes Que hay muchísimos y para eso lo usaba para vincularlos con varias cosas Pero ahora me mudé a Instagram que es una red social muy básica O sea como les puedo decir minimalista No tiene muchas herramientas y eso es como que la hace más fácil de usarla Más fácil de hacer tus publicaciones y toda la cosa Y tiene mucho más alcance Instagram que Facebook en estos momentos Pero la razón por qué estamos en este video y es por la herramienta que se desbloquea Al llegar a los 10,000 followers en Instagram Que no es nada fácil llegar a esa cantidad Bueno al menos la gente que se esfuerza mucho y que le pone mucha dedicación y tiempo a eso Ha logrado llegar a esta cifra Y esa herramienta es la herramienta de slides arriba La de swipe up Si ustedes me imagino que han visto que Youtubers o que se yo influencers tienen esa herramienta Que les facilita el acceso a varios links que ellos dejan Porque yo creo que esa herramienta Metes un link Entonces cuando tú swipeas up Swipeas Swipeas Y te manda ese link que el youtuber o influencer puso Y es mucho más fácil acceder a las páginas Que en vez de andar dejando Mi link está en la biografía y toda la cosa Es mucho más sencillo Y esta es una herramienta que ha facilitado a muchas empresas De hecho porque Digamos Que se yo Díganme ¿Qué les podría decir? McDonald's O sea McDonald's dice swipe up Para entrar a nuestra página web Y ya manda de una vez a los usuarios a su página web Y tiene mucho más acceso rápido a eso Que es una herramienta que han aprovechado varias empresas Eso sí Y la verdad es una muy buena herramienta Que solo tienen los usuarios que ya han llegado a los 10 mil seguidores Esta sería la gran herramienta Porque creo que solo es esa herramienta que dan Porque no he visto muchos más Y pues yo creo que hasta aquí quedaría el video del día de hoy Y bueno amigos Antes de finalizar este video Ya sabemos la temática de este video Les va a estar apareciendo aquí en la pantalla Les va a estar apareciendo aquí en la pantalla El comentario del video pasado El que tuvo más likes y más comentarios y todo eso Aquí les va a estar apareciendo Y comenten para que quede su comentario en un próximo video Bueno amigos espero les haya gustado muchísimo este video Deja tu like, coméntalo, compártelo Suscríbete y activa la campanita de notificaciones Para que YouTube te envíe notificaciones Cuando yo suba algún nuevo video Y nos vemos En la próxima